El Aeropuerto Internacional de Mérida ya reporta un incremento en la llegada de pasajeros durante este mes decembrino, según informó el administrador de la terminal aérea, Oscar Carrillo Maldonado. Ya se nota un incremento de pasajeros en estas fechas, venimos de una recesión en el número de pasajeros, cada mes se ha ido incrementando de manera considerable y este mes no ha sido la excepción y va a ayudar también esta etapa de vacaciones que hay en fin de año para que se recupere un poco el número de pasajeros en la ciudad. Ahorita se ha recuperado ya un 50% de lo que se tenía el año pasado, sin embargo el año pasado eran números récord, teníamos el año pasado, este año ya rebasamos el millón 200 mil pasajeros, que es apenas la mitad de lo que teníamos el año pasado, pero es una cifra importante considerando que este año fue uno de los peores años en la industria aérea moderna. El entrevistado dijo que actualmente ya se han recuperado todos los vuelos internacionales y en el caso de los nacionales van al 90%. El número de vuelos es menor que el año pasado, sin embargo la ocupación de los vuelos está arriba del 70%, lo cual es muy importante también el número, la ocupación que tienen los vuelos. Esperamos que ese nivel de ocupación se incremente en esos últimos 15 días del año y aún nada de eso ya tenemos vuelos recuperados, casi todos los vuelos recuperados nacionales, los internacionales se recuperaron todos, incluso hay un nuevo vuelo que es Mérida-Oakland, ese vuelo va a permitir que los paisanos que viven en el lado oeste de los Estados Unidos, cerca de San Francisco, puedan venir a Yucatán por esa vía. Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Mérida realiza 90 operaciones diarias, el destino con mayor demanda es la Ciudad de México. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivision.